A Kenya tuvo que convencerlo para que me diera su testimonio porque dice que lucía mal. Señores, miren este cuerpazo, 6 días de operada y miren como tú estás, miren esa cinturita. Pero bueno, vamos a contar. ¿Qué te hiciste, Kenya? Dice 12 áreas de lipo con transfer. Y señores, miren, esto es una voltecita, Kenya, es una voltecita. Miren, esta lipo con transfer. Dios mío, a parar el tráfico de Miami ahora. Cuéntame, Kenya, ¿quién fue tu doctor? Jeffrey, el doctor Jeffrey. ¿Cómo te fue con él? Divino. ¿Todo bien? El equipo divino, todo. La enfermera, la asistente, todo, todo. No es nada de lo que muchos dicen, ¿ves? ¿Pensabas que iba a ser otra cosa? Sí, yo pensé que iba a ser pena. Eso siempre pasa. Que ustedes piensan, las pacientes dicen, ay Dios mío, y se pasan pensando y pensando, y no se deciden, y cuando pasas por la maquinita dices, ¿por qué no lo hice antes? Es más el miedo que otra cosa. Pero todo, así mismo. Pero además con esos resultados, imagínate tú, ¿quién no va a querer hacerlo? Y cuéntame, Kenya, ¿y en tu caso cómo fue que te decidiste? ¿Lo pensaste? ¿Cómo fue? Sí, estuve siguiendo por Facebook. Adiós todo, vi todo su trabajo. Me encantaron todos. Y solita me emullé, me emotivé. No se lo preguntaste a nadie, ¿no? No, a nadie, no tomaste la decisión. Sí. Y rápido, hice todo el proceso, y aquí estoy. Pues así es como es, señores, mujeres valientes, como yo digo, ella quiso hacerlo, tomó su decisión y vino para acá. ¿Y tu coordinadora, todo bien el proceso? Todo bien, sí, todo, todo, perfecto. Pues eso es lo más importante. Y por supuesto, después el cambio de resultados, que tú te has quedado satisfecha. Sí, yo estoy muy feliz, muy satisfecha, y muy contenta. Bueno, solamente tienes seis deitas, todavía estás inflamada, pero bueno, el cambio se nota, seguro. Sí. Porque yo estoy viendo una cinturita, que por favor, así que cuando pasen más, imagínense ustedes, señores, a disfrutar del verano, ¿no? Así es. Y bueno, cuéntame de las amistades, ya tienes amistades que quieren pasar por aquí, yo creo, me imagino. Todo el mundo está acumulado. Todas las amistades. Todo el mundo en el trabajo. Imagínate. Todas mis amigas, todo el mundo está acumulado. Con eso fue el paso que él no va a querer pasar por la maquinita y la recuperación, ¿cómo ha sido la recuperación? Es un poquito difícil, pero no es florosa, es molesta. Claro. Pero no es como yo pensaba tampoco, yo he hecho todo normal, camino, hago todo. Y los dolores son con timer. ¿Solo el timer y bueno, con los días, con el paso de los días? Cada seis horas y no he tenido dolor. Pues qué bueno, claro que sí, además, mucha mente positiva. Es una cirugía que es por elección, que tú decidiste hacerte y que por tanto, mientras mejor te sientes y digas, bueno, yo me siento así porque luzco mejor, pues todo va a estar bien, ¿verdad? Así que nada, todas las amistades esas que seguramente ahora mismo te están viendo, pues nada, que vengan para acá. Que vengan para acá, que pasen por la maquinita, el proceso es bien rápido, ¿verdad? Desde que tú entras a que te operas, no pase rapidísimo. Claro, por supuesto, el cambio tiene que ser ahora, señor, 20 a 20 años de cambio. Así que si tú quieres lucir un cuerpazo como el de Kenia, tienes que llamar ahora mismo. ¿A dónde? Al 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. ¿Por qué le voy a decir otra cuartecita, otra cuartecita, otra cuartecita? Miren esto, señor, así que mira, llama ya. ¿Por qué le voy a decir otra cuartecita?